de que ya empezaron la grabación, ¿verdad? Muy bien. Sí, profesor Rafael, ya comenzamos a grabar. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, muy buenas tardes con todos. Reciban una vez más la más cordial bienvenida a nuestro curso de planificación estratégica. Y para nosotros es nuevamente un honor, claro que sí, un honor poder compartir con ustedes en este pequeño espacio, en este pequeño rinconcito virtual, un aprendizaje compartido que denominamos nuestras clases Espejo. Y en esta oportunidad, mis estudiantes de la Universidad Privada del Norte van a compartir con ustedes el análisis FODA. Para ello, los estudiantes se han preparado con mucho entusiasmo, con mucho esmero. En realidad, de la misma manera como ustedes lo hicieron la semana pasada. Así que vamos a darle el pase, por favor, a Alexandra, para que pueda compartir su pantalla. Alexandra, por favor. El escenario y el auditorio es todo tuyo. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, profesora Fabiola. Ahorita les estoy compartiendo mi pantalla un momento. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, sí te escuchamos bien. Sí, sí. Ya, perfecto. A ver. Ahí, 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 ahí. ¿Se observa? A ver. Sí. Todavía, todavía sale la A. A ver. Ahí, ¿ya se observa? Sí. Ya, ya se ve. Ya, perfecto. Entonces, bueno, me voy a presentar. Este trabajo lo hemos realizado junto con mis... Ay, disculpe, disculpe. Se me fue. Ahí, ahí, se me fue. Ya, acá está. Ahí. Bueno, este trabajo lo hemos realizado junto con mis compañeros Rodrigo, Fanny, Yuli, Zuli. Y, bueno, a la que habla es Alexandra Guerra. El trabajo se trata acerca del análisis FODA. Una pequeña introducción. Bueno, como todos ya conocemos, el análisis FODA es una herramienta que nos permite a... que nos permite visualizar la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso de la función para tomar decisiones acordes con los objetivos y las políticas formuladas. Antecedentes sobre este análisis es que se surgió en la falla de la planificación corporativa de la empresa de investigación realizada por BNP, Docher, Hansbray, Lai y Stewart. La investigación duró entre 1960 y 1969. El primer nombre que obtuvo esta investigación fue SOF, que significaba satisfacción, oportunidad, culpa y amenaza. Hemos hallado cuatro importancias de la matriz FODA. La primera, que es un modelo simple para analizar las organizaciones para poder saber el potencial del negocio y las decisiones que se deben de tomar en este. esta matriz es importante porque nos permite que la organización obtenga una información detallada acerca de los factores internos y externos para ver si cómo va a influir el éxito o el fracaso de las decisiones tomadas dentro de esa organización. Bueno, la número tres es que gracias a este análisis podemos hallar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de toda la organización y actualmente las organizaciones en el mundo buscan implementar nuevas estrategias que les permitan una mejor toma de decisiones. ¿Cómo se realiza un análisis FODA? Tenemos ocho pasos para realizar el análisis FODA, que el primero es crear un equipo de colaboradores, conocer bien los atributos de cada elemento del análisis FODA, identificar las fortalezas, determinar debilidades, describir oportunidades, reconocer las amenazas y por último definir las estrategias. Y con esto, bueno, finalmente hacemos una retroalimentación de todas las anteriores, una revisión final. Los componentes del FODA, las características de la empresa que facilitan el logro de sus objetivos, objetivos propias que conformen los obstáculos para el logro de objetivos de la empresa. Bueno, acá en el cuadro pueden visualizar que el FODA sale los análisis internos y externos. Del interno sale lo que son las fortalezas y debilidades y del análisis externo las oportunidades y las amenazas. ¿Qué son las fortalezas? Según Kotler y Armstrong, las fortalezas incluyen capacidades internas, recursos y factores situacionales positivos que podrían ayudar a la empresa a atender a sus clientes y a lograr sus objetivos. Las fortalezas en sí son factores positivos internos. Acá cuatro características de las fortalezas que son, como ya lo mencioné, aspectos positivos internos del negocio. Las fortalezas pueden aflorar en el nivel de procesos y también las fortalezas pueden serla. Se nos viene a la cabeza, ¿no? Lo que somos, para qué somos buenos, a dónde podemos ir más allá para preguntarle a un cliente o al mercado quién es, qué piensa de nosotros y si hemos hecho las cosas bien. Algunos ejemplos de fortalezas pueden ser las certificaciones recibidas, las patentes del conocimiento de la organización. ¿Qué preguntas podemos hacernos para poder hallar estas fortalezas dentro de nuestra empresa? La primera, ¿en qué somos mejores? ¿Cuáles son las ventajas de nuestra empresa? ¿Cuáles son los factores que nos hacen merecedores de esta oportunidad? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Cómo está nuestro músculo financiero? ¿Y qué puntos nos favorece el mercado a nosotros? Y ahora pasamos a lo que son las debilidades. ¿Qué son las debilidades? Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. Está asociado con la carencia de recursos, habilidades no desarrolladas, actividades difíciles de llevar a cabo. ¿Y qué preguntas nos podemos hacer para descubrir y hallar las debilidades dentro de nuestra organización? Pues, ¿cuáles son los inconvenientes a la hora de cubrir mi capacidad en el mercado? ¿Cuál es mi propuesta que carece de competitividad? ¿Y qué es lo que me dificulta para cumplir mi objetivo? Ahora, en cuestión de lo que es oportunidades, ¿qué son? Pues son las situaciones que presentan en el entorno que podría favorecer el logro de objetivos. Un ejemplo podría ser análisis del sector de crecimiento actual, tener conocimiento de nuestros estilos de vida de nuestros clientes y estar al tanto de los tratados de libre comercio. Ahora, las amenazas. ¿Qué son las amenazas? Pues son situaciones que se presentan en el ambiente empresarial que podrían afectar de cierta manera negativa en el logro de nuestros objetivos. Puede poner en peligro también la supervivencia de nuestra empresa y en menor medida afectar a nuestra cuota del mercado. Acá están las preguntas que nos tendríamos que plantear para poder reconocer las amenazas de nuestra organización. ¿Qué obstáculos podemos encontrar? ¿Existen problemas de financiación? ¿Cuáles son nuestras tendencias que siguen nuestros competidores? Algunos ejemplos de amenaza que nosotros como grupo hemos puesto acá. No hay dirección estratégica clara, incapacidad de financiación, falta de habilidades o capacidades claves, exceso de problemas operativos internos, instalaciones obsoletas, costos, coste de costos unitarios elevados y rentabilidad insuficiente. Ahora, las estrategias del análisis FODA. Las fortalezas se enfocan en lo que son los éxitos, las oportunidades tienen un enfoque a la adaptación. Nosotros como empresa nos tenemos que adaptar al mercado donde nos estamos dirigiendo. Las debilidades de enfoque de reacción y las amenazas de enfoque de supervivencia. ¿Cómo nos vamos a mantener en el mercado donde nos estamos estableciendo? Ahora, acá tenemos algunos ejemplos de análisis FODA. Este es un FODA de un software, Oracle. ¿Cómo puedo mover? Espérame un momento. Este planificador de recursos tiene dos famosos potenciales, SAP y Oracle. En esta ocasión, se realiza un análisis FODA de Oracle para definir sus atributos y visualizar cómo va a ser su éxito a futuro. Un momento, no pasa la pantalla. Esta es un FODA, es un ejemplo de FODA de paneles solares. Es útil para cualquier tipo de organización que comerse bienes duraderos. Bueno, ese es un pequeño ejemplo que hemos hallado nosotros de paneles solares. Ahí están establecidos sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas acerca de este tipo de empresas. Y, por último, tenemos un FODA de un hotel, que es Mario International. Bueno, acá también, como en las anteriores, podemos visualizar lo que es la diversidad, la inclusión y los proyectos sustentables de esta empresa a un futuro. Este FODA sirve para ejemplificar cómo una marca tan grande puede enfrentar sus amenazas y cómo puede aprovechar sus oportunidades y fortalezas. Como conclusiones, nosotros hemos hallado cuatro. El FODA es un análisis que nos ayuda para poder identificar las fortalezas y debilidades contra las oportunidades y amenazas que depara el mercado. Es una herramienta estratégica y de planeación que sistematiza la información relevante para tomar las decisiones, ya sea de proyectos, programas, departamentos o la empresa u organización de forma global. Contiene muchas aplicaciones que puede ser utilizado en todos los rangos de la organización de una empresa. O sea, por otro lado, general de las categorías es adaptable a todas las operaciones. Ay, un momento. Uy, se me salió la pantalla. Bueno, es un rango... Ay, un momentito que se me salió la pantalla. Ay, ya. Es un marco para evaluar una función y operación de una organización con inclusión de sus servicios, inclusión de sus servicios, actividades y resultados desde un punto de vista de la eficiencia y la eficacia. Y bueno, eso sería todo acerca del análisis FODA que nosotros hemos encontrado. Gracias por la atención prestada. Muy bien, muy bien, Alexandra. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por el contenido que has compartido con nosotros. Es importante, es importante, mis estimados amigos, que contemplemos lo siguiente. Y esto un poco para compartirlo a manera de mi experiencia profesional. Muchas veces el que les habla llega a una empresa con la finalidad de poder ayudarlos o apoyar a la organización en poder definir un plan a largo plazo. En pocas palabras, les ayudo a que puedan crear su plan estratégico. Y una de las cosas que con más frecuencia me suceden es la siguiente. Me dicen, ¿y por dónde empezamos? ¿No? Y yo les digo, ¿tienen un análisis FODA? Y me dicen, no, el análisis FODA no lo tenemos. Y en realidad, tampoco no lo consideramos importante. Entonces, cuando yo escucho eso, amigos míos, cuando yo escucho eso, como que yo de pronto así, en mi cabeza se abre así un mundo de preguntas, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es que no van a considerar importante un análisis o un diagnóstico situacional? Es decir, ¿cuál es el estado actual de la empresa? Como decimos aquí en Perú, ¿sobre qué estamos parados? Entonces, si nosotros no empezamos por esa parte, que es la parte más sencilla, no vamos a después poder tomar decisiones en base a las matrices de decisión o a las diferentes variables que se toman en cuenta en un proceso de planificación estratégica. La matriz interna-externa, la matriz DSG, la matriz de General Electric, ¿no es cierto? Todas estas decisiones se van a basar puntualmente en el diagnóstico situacional. Esto realmente es muy importante porque justo el día de hoy conversaba con mis estudiantes y les voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar de que alguno de ustedes está delicado de salud, está enfermo y va al doctor. Para fines prácticos, el enfermo va a ser la empresa y el doctor va a ser el gerente general o el consultor o especialista en planificación estratégica. Entonces, va la persona donde el médico y el doctor le dice, muy buenos días, ¿qué es lo que, en qué le puedo ayudar? Y el paciente responde, estoy enfermo, necesito que me den una medicina para poder sanar. Y el médico le dice, claro, encantado, pero, ¿cuál es el problema? Y el paciente le dice, bueno, eso yo no lo sé, por eso es que he venido, porque usted es el doctor, usted me tiene que dar la solución a mis problemas. Entonces, yo les pregunto, amigos míos, ¿así funcionan las cosas? ¿De esa manera podemos determinar cuál es la dolencia que tiene el paciente? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Gustavo. Alguien de mis chicos, por favor, que quiera participar, adelante. Este, bueno, Gustavo Campos, perdón por el habla, pero me cuesta un poco de trabajo. hablar. Creo que cada empresa tiene que estar en un constante análisis, aplicar un due diligence, no sé, tal vez una vez por año, para saber hacia dónde va, en base a sus metas y objetivos. Entonces, más allá de recurrir con un consultor o asesora que solucione la vida y el rumbo de la empresa, pues yo creo que todo el equipo debe estar enlazado en el canal de las metas que se quieren seguir para ir construyendo con el trabajo diario, pues ese sendero hacia esas metas, porque pues un consultor podrá hacer una ayuda, pero al final no es el que va a arreglar en automático todo ese sendero y pues qué mejor si es a través de un análisis FODA que nos permite tener una óptica general y muy completa de el trayecto que está llevándole mi empresa. Y bueno, pues creo que muy bien, muy bien, creo que por ahí, creo que por ahí hay alguien más que quiere comentar, que es Dionisio, si no me equivoco. Sí, así es, profesor Montserrat, Cano Dionisio. Sí, es muy acertado lo que, sí, lo que usted, Dionisio es mi apellido, es muy acertado lo que usted menciona de que pues imaginamos a una empresa como el paciente y al consultor como el doctor, bueno, más bien el gerente como el doctor, pues simplemente al momento que una persona normal va al doctor, pues el doctor le pregunta, pero ¿qué es lo que tienes? Y obviamente nosotros tenemos que decir, no, pues me duele esto, me duele el otro o en el caso de una empresa, bueno, pues carecemos de tecnología o de mano de obra, pero también tenemos muy buenos procesos, entonces siento que es parte importante que la empresa reconozca en sí misma sus fortalezas y oportunidades y ya aterrizarlas con el gerente para elaborar el plan estratégico desde mi punto de vista. Excelente, excelente, Montserrat, más bien, discúlpame, pensé de que Dionisio, Dionisio era tu nombre, discúlpame Montserrat, muy bien, y en efecto, en efecto, qué importante, porque a veces toda la responsabilidad como que se centraliza, ¿no? Toda la responsabilidad cae en el gerente general y incluso muchas veces se piensa, bueno, él es el gerente, tendrá que responder a nuestras preguntas, él es el gerente, por algo lo han colocado en esa posición, tendrá que solucionar el problema, pero muchas veces, muchas veces, amigos míos, sucede lo siguiente, el primer foco o el primer identificador de los problemas no se encuentra en el nivel estratégico, el origen de los problemas es mucho más fácil identificarlo en el nivel operativo, en las actividades que se dan todo el tiempo, en las actividades del día a día, es ahí donde identificamos, perdón, las oportunidades de mejora, esas oportunidades, oportunidades que son externas, ¿no? Oye, hemos visto que de repente existe una mayor preferencia en el consumo de un determinado tipo de productos, una oportunidad que identificamos y lo trasladamos al nivel táctico, ¿no? Al gerente comercial o de ventas, o de repente hemos visto que la competencia está desarrollando un efectivo canal de distribución que permite reducir los tiempos incluso solamente a un día tras haberse realizado la compra. Entonces, esa es una amenaza, ¿verdad? Y esa amenaza nosotros la podemos convertir en fortaleza porque tenemos las competencias, las habilidades para poder replicar lo mismo e incluso mejorarlo, añadiendo, se me ocurre, un valor agregado al producto o servicio. En ese sentido, mis estimados amigos, el análisis FODA tiene que complementarse con cuatro estrategias fundamentales, que es lo que conocemos aquí como el FODA cruzado o el FODA ampliado. Quiere decir que una vez que nosotros hemos identificado las fortalezas por aquí, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear las estrategias. F-O-F-A, D-O-D-A. Lo que viene de afuera, lo externo que es bueno, que es favorable, lo voy a aprovechar, ¿cierto? con mi fortaleza. Entonces, eso me va a permitir mantener un posicionamiento o un liderazgo en el mercado. Pero, por otro lado, vienen amenazas, vienen amenazas que podrían de repente perjudicar mi modelo comercial. Entonces, saco lo mejor de mí, pongo en el mercado, como se dice, todas mis armas para poder defenderme de aquellas amenazas. Yo les comento un caso muy, muy puntual. La semana pasada, ustedes, cuando hablaron del análisis CEPTE, hablaron, por ejemplo, de Walmart, ¿no? Y en las pocas oportunidades que he tenido de visitar Walmart, es decir, fuera del país, algo que me gusta mucho de Walmart es que encuentro precios muy bajos. No sé si siempre es así, pero las veces que he ido, siempre he conseguido precios bastante accesibles, siempre he conseguido precios bajos. Sin embargo, hace más de 10 años, imagínense, amigos míos, hace más de 10 años que siempre escucho o leo en las noticias locales, Walmart apuntaría a ingresar al mercado peruano. y con eso ya estamos hace 10 años, si es que no es más, pero todavía no entra al mercado peruano. Que Walmart ingrese a nuestro mercado sería una amenaza porque le va a quitar cierta participación del mercado a las cadenas de supermercados locales que seguramente ustedes no las conocen por nombre, pero se llaman WOM, se llaman Metro, se llaman Plaza Bea, se llaman Totus, no son los nombres que tienen, pero ¿qué sucede? Cada vez que eso pasa, aparece una nueva sucursal del supermercado que figura que está presente en Perú, se me ocurre, supermercados Plaza Bea, supermercados Plaza Bea compró un nuevo terreno, había un terreno disponible en Lima y lo compró, entonces si Walmart estaba pensando en adquirir ese terreno ya no lo va a poder hacer y eso ¿cómo se conoce? como las barreras de, a ver, ¿quién me ayuda por ahí? barreras de, ¿cómo se llama? de entrada lo máximo, muy bien, barreras de entrada, estoy limitando la capacidad de ingreso y con eso amigos míos llevamos 10 años y no hay otra cadena de supermercados que pueda ingresar a nuestro país porque hay grupos que manejan toda una estrategia comercial creando ese tipo de barreras de entrada pero esas no son las únicas estrategias, recién les he mencionado dos, ahora faltan las debilidades y las oportunidades, las DO, ¿no es cierto? entonces, esas cositas que yo tengo por pulir, esas cositas que yo tengo por mejorar, ¿cómo puedo hacer para poder mantener mi presencia en el mercado? ejemplos clásicos de debilidades que se dan en nuestro país, por ejemplo, son los sueldos bajos, eso es algo que es un problema en realidad bastante, es muy social, es un problema que se ve bastante como que, por ejemplo, el uso de la tecnología, el equipamiento que tienen las empresas ya muchas veces está muy pasado, está muy obsoleto o como resultado que también seguramente les involucra a ustedes, como resultado de esta pandemia nos enfrentamos a una mala situación financiera, entonces, hay oportunidades, hay cosas buenas que están por venir, entonces, ¿qué podemos hacer para que esas oportunidades minimicen las debilidades que yo que yo tengo en este momento en la empresa? De repente, se me ocurre a corto plazo no van a poder cambiar, pero por lo menos me va a permitir permanecer en el mercado. Y las últimas son las estrategias de debilidades con amenazas, wow, ese ese es en realidad el reto más grande, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro, ¿qué es lo que ha pasado? Y no sé si funcione de la misma manera en su país. Los cines, a todos los que les gusta ir al cine a ver una película, nos hemos quedado limitados, no hay cines durante todo este año y están cerrados desde el verano, desde marzo, se ha hecho un proyecto del autocinema como se hacía en el tiempo de nuestros papás o en el tiempo de nuestros abuelitos por los años 60, algo, no sé si en su país sea algo muy usual, pero aquí es súper novedoso, hace muchísimos años que no teníamos un autocinema, entonces las personas poco a poco se están amoldando o se están adaptando a esta nueva realidad, pero no podemos negar de que cuántas personas se han quedado sin empleo, aquellas personas que trabajaban en los cines me refiero, o por ejemplo algo que es muy usual aquí en Perú en verano es el boom, por así decirlo, de las discotecas, las discotecas por lo general en verano aperturan sus puertas en la playa, entonces tenemos discotecas en las playas, ok, entonces el que menos piensa como una oportunidad de negocio poder alquilar o comprar un local y tener su discoteca en la playa, ¿se dan cuenta? eso es una importante un importante ingreso, pero ¿qué es lo que pasó ahora? Como resultado de la pandemia no hay discotecas, no, en nuestro país no hay, no está permitido ningún tipo de actividad que involucre el aglomeramiento de personas, yo, yo no conozco México todavía, pero por ejemplo por mis amigos que han visitado sé de que hay una discoteca muy conocida que en lo particular me encantaría conocer, el Coco Bongo que está en Cancún por ejemplo, ¿no? Entonces imagínense de que se abre una, una, un nuevo Coco Bongo y el gobierno, el gobierno de López Obrador determina no discotecas durante el 2020 y 2021, entonces, ¿qué es lo que pasa con toda esa inversión? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos miles de dólares invertidos ahí, entonces, definitivamente impacta. Y por otro lado, regresando al tema de los cines, ¿qué ha pasado con la televisión por streaming? ¿No? ¿Qué ha pasado con Disney Plus? ¿Qué ha pasado con Movie City Play? ¿Qué es lo que ha pasado con Netflix? Han aumentado, ¿no? Ha aumentado su, su, la cantidad de usuarios, ha aumentado la interacción por parte de nuevos suscriptores. Es muy importante, amigos míos, de que nosotros no nos limitemos solamente a hacer una matriz foda y ya. No es solamente la fortaleza, la oportunidad, la debilidad o la amenaza. Es construir estrategias que realmente nos permitan tomar decisiones, decisiones gerenciales. Es lo que comentábamos al principio. ¿Cuáles son los síntomas? Por ejemplo, ventas bajas. ¿A qué empresa no le preocuparía de que tengamos ventas bajas? Es claro de que a todos nos va, nos va a preocupar eso. Pero ¿qué las ventas bajas, yo les pregunto a ustedes, ¿las ventas bajas son el origen o es la consecuencia de un problema? ¿Qué opinan ustedes? Es la consecuencia. ¡Claro! Es una consecuencia, amigos míos. No, no conozco empresa alguna que me diga, bueno, hoy día no quiero vender nada. ¿No? Es muy poco probable que eso suceda. Las empresas están orientadas o están enfocadas a siempre querer vender más. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto con el nivel táctico y poder identificar cuáles son las causas, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones que han hecho que las ventas no se den? Por ejemplo, nuestro personal no está capacitado. Podría ser. o por ejemplo, de repente sí está capacitado, pero no está motivado. No está bien remunerado, maestro Racita. ¡Ah! También, maestra Fabiola. Si no hay un efectivo, si no hay una remuneración, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las personas no van a trabajar con el mismo ímpetu, ¿no? Con las mismas ganas. No es que el producto sea malo. El producto puede ser muy bueno, pero si la remuneración es poca, entonces existe una desmotivación. Yo les pregunto, a ver, a ver a mis amigos de México, a ver cómo se traslada esto en el escenario local de ustedes. ¿Qué tan importante, qué tan importante es la remuneración en su país? Es decir, ¿es un factor decisivo para quedarse en una empresa o de repente ustedes también valoran o aprecian otras cosas dentro de una organización? Está claro de que un sueldo bajo definitivamente es una debilidad, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla Maestra Fabiola en su país? Bueno, en cuanto a... Perdón, Gustavo, déjame ahorita contestarle al Maestro Rafita, ya vi que ya tienes un rato con tu manita levantada. Oh, Gustavo, discúlpame, no me había dado cuenta, es verdad. Sí. ¿Quieres agregar algo, Gustavo? No, Maestra, usted puede seguir. Ok. Bueno, Maestro, mire, en cuanto a esto de las remuneraciones, en cuanto a aquí los empleos en México, a veces sí ha sido un poco complicado, un poco difícil y de hecho lo vemos a veces con los empleos, ¿no? Cuando vemos tanta gente que acaba de terminar carreras y quiere ingresar apenas a ese gran mercado laboral, hay veces que son, aparte de que son escasos los empleos, sí no están también remunerados como uno quisiera, ¿no? Entonces, aquí es gran labor, hay algunas empresas que compensan de alguna manera, es decir, hay empresas que si mis sueldos son bajos, tratan de compensarlos con otro tipo de servicios, ¿a qué servicios me refiero? Bueno, pues a lo mejor te voy a dar, no sé, alguna prestación para que te hagan algunos descuentos en cuanto a servicio médico, les apoyan a lo mejor con algún porcentaje de becas para que puedan estudiar alguna licenciatura o algún posgrado, hay empleos que a veces les permiten hasta poder tomar algún doctorado y les aportan o les apoyan con un cierto porcentaje, ¿no? entonces de alguna manera se compensa mientras tal vez los sueldos o salarios son bajos, pero a veces se trata de equilibrar con otro tipo de servicios para poder ayudar a los empleados. Entonces, bueno, yo creo que esto a veces es general, a veces lo vemos también en otros países en donde vemos que a veces los propios profesionistas son mal pagados, entonces hay veces que optan por este, por ese empleo, su empleo, ¿no? A veces los vemos aquí, por ejemplo, en México hubo un tiempo que se dio mucho que de verdad uno se subía a un taxi y el taxista nos comentaba es que yo tengo mi licenciatura, es que yo soy ingeniero, pero están mal pagados o no hay empleo, entonces se subemplean en otras situaciones, ¿no? Entonces yo creo que si lamentablemente México ya lleva algunos años con este tipo de situaciones en donde los empleos pues no son también remunerados como uno esperaría, ¿no? Pero bueno, finalmente yo creo que siempre vamos esperando, como dicen, la esperanza muere al último y de verdad siempre que entra un gobierno nuevo siempre vamos con esa expectativa de que ojalá que ahora sí hayan mejores beneficios, mejoras, en muchos sentidos, entonces esto es lo que siempre se ha vivido aquí en nuestro país. Ah, mire maestra Fabiola, qué interesante y permítame comentarle porque en realidad justo el tema que usted manifiesta sobre los taxistas, ¿no? es en realidad muy común aquí también, ¿no? Sí, siempre nos nos encontramos con con profesionales, ¿no? Que nos dicen, bueno, acá yo, aquí en Perú hay una frase, no sé si se usa en México que dice la calle, la calle está dura, dicen, ¿no? La calle está dura quiere decir de que es difícil conseguir trabajo o de repente han tenido trabajo pero la situación de la compañía, de la empresa ha reducido personal, ¿no? y de pronto pues los tienes trabajando en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, algo algo a veces que es curioso, no sé si sea en su país, ¿no? Pero cuando tomamos taxi por aplicativo, ¿no? Y los y los taxis por aplicativo por lo general aquí en Perú se caracterizan por tres marcas puntuales, Kia, Toyota y Nissan, ¿no? y uno de estos días, bueno, hace ya un buen tiempo, ¿no? Me iba a a trabajar y caramba y llega pues un Subaru a la puerta de mi casa, ¿no? ¡Guau! ¡Qué bonito automóvil, ¿no? Y y no es lo que uno se espera, pues, ¿no? En realidad el el costo del mantenimiento del vehículo como tal es mucho más alto del normal promedio, ¿no? Entonces conversando con el con el conductor, ¿no? Resulta que sí, es un profesional, ¿no es cierto? Y ¿y qué es lo que pasa? En este momento no tiene trabajo. Se compró un carro un carro muy bonito, ¿no? Pero en este momento hay que buscar el 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 ingreso, ¿no? A veces la la esposa o los hijos tienen que tienen que recibir el el respaldo o el sustento de la cabeza del del hogar que en este caso es el el papá, ¿no? Entonces eso sucede. Yo yo les cuento yo les cuento amigos míos una una experiencia que está orientada a cómo una debilidad de la empresa donde yo trabajaba se convirtió en una fortaleza. La debilidad de esta empresa era incluso los sueldos bajos. ¿Ya? Yo 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 en esa en esa compañía durante 10 años fui gerente de marketing y la verdad es de que a mí me gustaba mucho trabajar ahí. Bueno, me gusta pero ya no trabajo ahí, ¿no? Pero había un problema de que la remuneración realmente era muy baja. Entonces para poder equilibrar la la economía yo tenía que hacer otro tipo de actividades hacía consultoría a empresas o de repente por ahí alguna universidad me invitaba para que dé una una ponencia o algo por el estilo. Entonces ahí era donde ingresaba el 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 dinero pero por el trabajo como tal no. Pero ¿saben qué pasaba amigos míos? El clima laboral era buenísimo. Yo no sé si a ustedes les haya pasado pero así como ustedes dicen bien, bien, qué bueno que es viernes al fin y los domingos por la noche dicen oh, mañana lunes qué terrible ya. Aquí era al revés aquí el el domingo era oh, qué chévere decíamos mañana empezamos una semana más tengo un montón de ideas un montón de planes para poder desarrollar en la empresa. Oiga maestro Rafita sí perdón que lo interrumpa pero es tan está tan exquisita su su plática pero déjeme decirle algo yo creo que mucho de lo que usted ahorita platica de de esto de de las empresas mucho tiene que ver también el tipo de liderazgo ¿no cree? Hay 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 gente que de plano de verdad uno trabaja con ese gusto con esa lealtad con esa entrega y hay maravillosos este equipos inteligentes de trabajo entonces en verdad eso es lo maravilloso lamentablemente uno quisiera que fuera así en todas las empresas y que fuéramos bien remunerados ¿no? Y precisamente lo que usted acaba de comentar muchos profesionistas en la actualidad maestro Rafita como bien lo dice usted este tal vez tenemos un un empleo de de tiempo este completo que tenemos que que cumplir con un horario como lo estipula este nuestra ley federal del trabajo pero hay que complementar y entonces a lo mejor bien dice usted a lo mejor con otra actividad a lo mejor doy una conferencia a lo mejor un diplomado este a lo mejor aparte del trabajo pues doy clases en otra universidad o en fin ¿no? Hay 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 que buscar este otro tipo precisamente pues de estrategias para poder eh contrarrestar todas este este tipo de situaciones económicas que tenemos pero bueno me parece maravilloso el punto que ha tocado y y ojalá que usted nos pueda platicar qué era lo que le hacía sentir tan bien en esa empresa a ver si es cierto que es el tipo de liderazgo que a veces así es así es así es y y justo justo eso ¿no? qué qué importante qué importante amigos míos el rol el rol de liderazgo que se desarrolla dentro de las organizaciones es verdad es verdad se ganaba se ganaba poco y es más yo les comento eh en navidad no nos daban aguinaldo ¿pueden creerlo? imagínense no 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 habían regalitos no había premio no había abono no había nada de eso y aunque no lo crean el grado de de motivación que había para trabajar ahí era altísimo ¿cuál era la actitud de los empleados maestro Rafita? a veces a veces cuestionábamos eso ¿no? ¿cómo es posible que no nos den no nos den este panetón? ¿ustedes saben lo que es un panetón? de repente no quería tocarle el nombre así acá lo llaman panetón no sé cómo lo conocen ustedes ¿qué es eso? ¿qué es panetón? oh ok un panetón es 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 una es una masa dulce como una especie de de pastel pero que incluye pasas y frutillas o frutos secos ¿no? y que se corta en en tajadas ¿no? y se comparte con la familia eh por navidad ¿no? se puede acompañar se puede acompañar por ejemplo con un chocolate caliente ¿no? esa es más o menos la 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 tradición la tradición navideña lo que sucede es que es curioso de que en navidad comamos ese tipo de cosas porque en como un bizcocho como dice Alexander es curioso que en Perú comamos eso porque en navidad aquí es verano y hace un sol radiante ¿no? lo que más no no pretendo dar un mal ejemplo pero lo que más se toma en diciembre y las fiestas es cerveza fría entonces como que no hay mucha relación en consumir en consumir chocolate caliente pero es la tradición ¿no? pero no nos regalaban nada no nos regalaban nada y algunos algunos algunas personas en la empresa sí se incomodaban se retiraban incluso de la empresa pero la empresa tenía una política y era la confianza en el colaborador la confianza en el trabajador y eso nos permitía no solamente a mí como en mi rol de gerente de marketing sino a todos por ejemplo el personal no marcaba asistencia uno llegaba a la oficina a la hora que sabía que tenía que llegar se me ocurre ocho y media de la mañana si llegabas antes pues en buena hora acababas su trabajo antes y podías retirarte bien y si llegabas a las diez de la mañana que es claro que es tarde en realidad no existía ninguna observación porque el gerente general o la gerencia de línea ¿qué es lo que decía? yo asumo o yo comprendo que mi trabajador habrá tenido una situación que no ha podido manejar que no ha podido controlar para tener que venir el día de hoy a las diez es decir una situación extraordinaria exacto exacto una situación extraordinaria y de esa manera nosotros trabajábamos en un entorno o un espacio colaborativo de mucha confianza y las personas esa confianza los hacía sentirse seguros en su puesto de trabajo las personas disfrutaban o disfrutan su trabajo en el área en el área de marketing que es donde yo trabajaba había algo muy particular cuando uno pasaba por el lado donde yo trabajaba todo el día se escuchaba risa empezando por mí todo el día la pasábamos de lo lindo nos divertíamos mucho y alguien que no nos conociera podría pensar de que es relajo o es distracción y no teníamos un equipo de música por ejemplo y escuchábamos música y conversábamos compartíamos pero lo más importante siempre siempre amigos míos cumplíamos nuestra meta entonces las personas se sentían a gusto trabajando ahí sí maestra Fabiola déjeme hacer un paréntesis ahorita que usted está tocando esto este chicos bueno yo siempre les comento a mis chicos que es muy importante el tipo de liderazgo que vayan ellos a ejercer el día de mañana que ya estén ocupando esos puestos directivos no a nivel directivo gerencial o si no es que son dueños de la misma empresa entonces ahorita me causó por ahí no sé cosquillita lo que dijo usted de que de que pasaban por los corredores y sonreían y demás escuchen chicos lo que está diciendo el maestro Rafita y y al contrario les pongo yo un ejemplo hay gente y así lo vemos en las empresas en donde pasa pasa el este el directivo o demás y de verdad a mí me tocó trabajar en una empresa en donde es más por teléfono maestro Rafa nos avisaban ya llegó el jefe ya llegó el jefe y entonces todos como soldados cuadraditos que no se escuchara música que no se escucharan voces que todos estuvieran este enfocados en su computadora trabajando porque era algo que bueno al señor no le gustaba que hubiera esa convivencia que uno socializara eso lo puede hacer uno fuera de de hora de de trabajo ¿no? pero también ahí se nos escapa la la relevancia y la importancia que tiene precisamente esa comunicación informal porque sabemos que hay comunicación formal e informal entonces qué importante también es esto de que uno se pueda sentir cómodo en el trabajo sin que estén atrás de nosotros como capataces diciéndonos qué tenemos que hacer cómo lo tenemos que hacer y demás ¿no? entonces bueno mucho ahorita también retomando hay mucho de dónde sacar estas teorías X y Y que a veces dicen que el trabajador hay que andar detrás de él duro y dale duro y dale y por el otro lado no hay gente que es proactiva ¿no? gente emprendedora creativa que siempre da un paso adelante y demás pero yo creo que cualquiera del que sea seamos X o seamos Y o Z lo que sea siempre siempre debemos de saber qué tipo de liderazgo vamos a ejercer sobre todo para ganarnos la confianza y la lealtad de los empleados eso es lo que va a ser de nuestra organización una gran empresa tener a nuestros empleados siempre motivados a gusto en el trabajo ¿no? que lo hagan con cariño con amor con entrega eso eso usted usted maestra Fabiola con su con su ejemplo me ha hecho recordar un un episodio del chavo del ocho cuando decía ya llegó el platillo volador ¿se acuerda? pues vimos varios capítulos pero pero bueno ya nos estará platicando de llegan todos y quietecitos ¿no? sí amigos míos yo tengo yo tengo cuatro preguntas cuatro preguntas para ustedes ¿cuáles cuáles amigos míos consideran en la actualidad bajo el entorno de esta de esta pandemia que nos que nos afecta que nos involucra a todos ¿cuáles creen ustedes que pueden ser las principales fortalezas que podría rescatar una empresa? la pregunta es muy muy sencilla ¿no? fortalezas en tiempo de pandemia ¿cómo lo podremos cómo lo podremos manejar amigos míos? ¿qué piensan ustedes? chicos ¿hay alguien que quiera contestar? está muy bien la pregunta del maestro Gustavo analicen las situaciones y participen por favor adelante Monse una fortaleza de una empresa ahorita en pandemia como estamos viviendo el home office y cosas así pues luego puede haber como diferencias en las empresas que no poseen coordinación entre sus equipos de trabajo entonces siento que una fortaleza muy buena que le favorecería a una empresa en esta época de pandemia sería precisamente la coordinación entre sus departamentos y entre sus equipos muy bien muy bien Monserrat muchas gracias muchas gracias ¿quién más? yo igual quiero participar yo adelante este bueno creo que retroceder un poco aplicar un poco la reingeniería y es arrancando no sé imaginemos una empresa de cuadernos que ya vendía las papelerías pues ahora tiene que retroceder tal vez a ir de nuevo a tocar puertas y darse a conocer innovar el producto o cambiarle algo entonces definitivo un retroceso de acuerdo al sector de cada empresa perfecto muy bien ¿alguien más chicos? Sergio Kevin Denise están muy calladitos por favor participen es importante que ustedes también den su punto de vista chicos Jessy Denise Ale Vargas adelante por favor yo Miss adelante Nietzsche pues una fortaleza podría ser como la innovación bueno adaptarse a nuevas tecnologías y estarse innovando constantemente porque por decir muchas empresas no estaban acostumbrados a trabajar con sistemas de facturación y lo hacían todo como manual entonces ahora tienen que adaptarse a nuevos sistemas operativos para el sistema de la contabilidad la administración en sus empresas entre otros aspectos muy bien muchas gracias desde luego que todo esto que nos ha traído la pandemia y si ustedes se han fijado que ha sido un gran empuje dándole un mayor auge a todo esto que es el uso de las tecnologías ¿no? y como todo maestro Rafita tiene sus pros y tiene sus contras es cierto ahorita con todo esto nos hemos dado cuenta de lo maravilloso que es el empleo de la tecnología ¿no? y lo mencionábamos en la clase anterior prueba de ello es este momento que estamos nosotros compartiendo toda esta información con ustedes y que también desde luego aprendemos pero bueno también se ve impactado lo que es la parte del empleo del trabajador ¿no? ustedes saben que lógicamente al haber más uso de toda esta tecnología desde luego que se va a ir desplazando la mano de obra ¿no? todo esto sabemos que bueno a lo mejor podemos recortar tiempos movimientos costos todo lo que sea pero también desde luego se ve impactado desde luego pues lo que es la parte humana el desempleo que se ve muy bien muy bien sí me parece me parece que las 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 fortalezas ¿no? este que se identifican en la en la actualidad en su país son bastante similares también a las nuestras antes de pasar a la siguiente a la siguiente pregunta yo les quería preguntar algo ustedes en México ya están teniendo actividades como por ejemplo asistir a restaurantes ir al cine o cosas por el estilo o eso está restringido en este momento no maestro Rafa ahorita ya en este momento ya empieza otra vez la apertura la apertura de comercios de por ejemplo de gimnasios ya hay ciertos horarios a lo mejor ahorita bueno ya se abren algunos centros comerciales y lo que hacen es que si hay este gran este afluencia de gente lo que hacen es hacer espacios de tiempo ¿no? para que la gente no se congregue precisamente en espacios pequeños entonces bueno ya ahorita ya empieza esa reapertura ya podemos entrar a algún restaurante y demás pero lógico este con todas las medidas que nos han este impuesto medidas de higiénicas medidas de salud y desde luego es muy 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 importante pues que no haya esa conglomeración de tanta gente ¿no? a mí también lo que me llamó mucho la atención y yo creo que los chicos no lo vivieron todavía y me llamó la atención porque me hizo recordar cuando yo era niña hace algunos añitos pero si es cierto por ejemplo ahorita con esto de los cines yo me acuerdo que antes había el el dichoso autocinema y entonces eran unas pantalla enorme y la familia llegaba en su automóvil y permanecía uno allá dentro del automóvil y desde ahí podías ver la pantalla ¿no? entonces esto es lo que me dice que ahorita están retomando ustedes ahí en el Perú así es y que desde luego es una una estrategia chicos es una estrategia para que no se vea tan este tan dañada ¿no? todo esto de la economía y los ingresos y demás las empresas las organizaciones las industrias deben de buscar estrategias precisamente para seguir todavía ahí presentes en el mercado para no desaparecer para no perder entonces vean ustedes este tipo de estrategias que se dan que interesantes ¿no? adelante Sian por ahí veo que estás levantando la manita sí sí a ver Sian te escuchamos hola ¿qué tal profesor? hola mis este sí yo creo que es cuestión de adaptación como dice la mis o sea tanto los negocios nosotros todos debemos de adaptarnos sí ya aquí en México ya se está iniciando de nuevo toda esta actividad económica en parte los centros comerciales de hecho los cines también ya están abriendo claro llevan sus normas de que hay ciertas personas en las salas las separaciones y pues sanitizan y todo este rollo y bueno parte de la adaptación también ya contábamos con autocinemas acá en la ciudad era como un concepto de que creo que nada más había un autocinema y es muy padre o sea yo fui antes de todo este rollo de la pandemia pero últimamente ya como que esta empresa ha ido creciendo o sea ya creo que ya tiene diferentes sucursales en el en el país y pues es como una oportunidad que ellos vieron o sea aprovecharon como esta oportunidad de que bueno las personas no pueden ir a los cines pues pueden ver una película desde la comodidad de su auto o sea y sin exponerse a las demás personas pues yo creo que esta es como una oportunidad de lo que hablábamos hace ratito así es así es definitivamente son son oportunidades y es este arrancar y diseñar implementar y evaluar siempre nuestras estrategias cuál cuál será la más indicada la adecuada de acuerdo a la situación por la que esté atravesando nuestra organización muchas gracias Sian adelante maestro Rafita muy bien vamos ahora con la siguiente pregunta ya hemos identificado como cuáles son las fortalezas y cuáles creen ustedes dentro del contexto en México son oportunidades de desarrollo que podrían tener las las empresas alguien quiere contestar chicos nadie 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 por ahí un profesor podría oportunidad que se ve adelante Denise yo pienso que bueno yo he visto que en las pymes que son las pequeñas y medianas empresas existe apoyo para para estas empresas he ido como exposiciones donde que son en pues en lugares amplios donde todas las mis pymes pues enseñan sus productos y hablan más o menos de la empresa la que se dedica y se supone que es para ayudar a estas mini empresas a que pues aumenten mejoren si expandan entonces se podría decir que sí aunque falta un poco más de ayuda a las pequeñas empresas pero pues siento que este tipo de que son exposiciones este tipo de no sé cómo decirlo como sí sí donde les pueden brindar toda la información que que requieran a las pymes muy bien denis muchas gracias muchas gracias denis pues yo creo que yo creo que siempre de todo esto pueden salir buenas oportunidades y por ahí les voy a poner un un ejemplo como como este nos los ha venido planteando el el maestro Rafita ejemplos este a veces hasta muy sencillos para comprender aquellos más complicados no pero fíjense una de esas oportunidades que bueno muchas veces ni se nos ocurren imaginen ustedes yo ahorita les pongo el ejemplo de una puede ser una estética una estética donde vamos y nos arreglamos el cabello y nos ponemos bien guapos bueno pues fíjense que platicando con el dueño del negocio y me decía que era que él quería empezar a explorar precisamente toda esta oportunidad que tenemos ahorita de poder trabajar todo a través de la tecnología y nosotros lo vemos ahorita mucha gente que tenía de manera este sus restaurantes o negocios que necesariamente tenemos que asistir de alguna manera presencial entonces ahorita tienen la oportunidad también no nada más de tener a la vista a lo mejor algún producto o demás sino también ya lo podemos subir a través de nuestras fabulosas plataformas digitales ¿no? el mercado digital entonces mucha gente que ahorita tuvo que cerrar a lo mejor sus negocios por esto de la pandemia lo que empezó a hacer como oportunidad fue empezarse a involucrar en todo este mundo de las tecnologías visitar precisamente todas estas aplicaciones para poder ahí que promocionar hacerse su publicidad promocionar sus productos sus servicios y a lo mejor sin necesidad de trasladarse sino a través de las aplicaciones poder brindar todo este tipo de delineamientos de servicios y demás ¿no? entonces se abre otra mayor gama para lo que son los comerciantes ¿sabes qué? no nada más sabes ya dónde está ubicado mi local sino también ya en las diferentes aplicaciones en internet ahí también se despliegan todos los productos todos los servicios que puedo ofrecer y desde luego que ustedes saben que la tecnología está que al pie del cañón ¿no? entonces todas las maravillas que podemos hacer todas las oportunidades todas las ventajas que podemos obtener cuando fíjense ustedes de pronto de una algo catastrófico o esto que se ha visto como una tragedia a nivel nacional porque ha cobrado no solamente muchas vidas sino también que ha impactado de manera económica a muchos a la mayoría si no es que a todos los países ¿no? entonces ¿cómo a través de esto podemos ir buscando oportunidades podemos ir buscando beneficios otras opciones para poder desarrollar también nuestro negocio para irlo encaminando que no se nos vaya abajo sino la empresa la organización cualquier negocio acuérdense siempre tiene que ser flexible adaptable porque de lo contrario perece cualquier organización ¿no? adelante maestro Rafita muy bien qué importante no maestra Fabiola la flexibilidad es es algo es algo esencial algo que nosotros aquí en nuestro país hemos podido ver sobre todo en las redes sociales son los emprendimientos que las personas han tenido ¿no? de manera de manera local es decir a manera de pequeñas empresas ¿no? las personas por ejemplo que saben un poco de repostería o cosas por el estilo y preparan bizcochos postres toman sus fotografías para Instagram o para Facebook y de esa manera han identificado un nicho de mercado interesante una oportunidad que la manejan puede ser por aplicaciones de delivery o ellos mismos trabajan el modelo te lo vendo y tú vienes y lo recoges ¿no? o incluso también el tema de la ropa ¿no? las las personas compran al por mayor productos ¿no? y los empiezan a ofrecer ¿no? este casacas polos camisas pantalones jeans ¿no? los que ustedes llaman los pantalones vaqueros ¿no? entonces sí sí se han identificado también oportunidades oportunidades que también no no podemos negar tienen una contraparte y es de que también se presenta o se dan en todo caso amenazas para muchos modelos comerciales en la actualidad los restaurantes sí atienden al público sí atienden a las personas pero son muy pocos muy pocos los restaurantes que permiten que las personas se queden dentro de las de las instalaciones del restaurante para comer es voy compro y lo llevo para mi casa o lo manejo mediante un servicio de delivery entonces si usted tenía un restaurante con 20 mesas se me ocurre y cada mesa podría ser para cuatro personas la capacidad de operaciones definitivamente se ha reducido a la cantidad de personas que van compran pagan y se lo llevan y se lo llevan otra vez o el delivery porque la persona con su moto o con su bicicleta no va a poder compararse a poder atenderse me ocurre a 20 mesas a la vez entonces sí definitivamente hay una amenaza bastante fuerte y por último y por último ¿cuáles creen ustedes amigos míos que son las principales debilidades creo que este es un poco más sencillo ¿cuáles son las principales debilidades que tienen las empresas en este momento como resultado de esta coyuntura? Muy buena su pregunta a ver Gustavo bueno yo creo que lo puedo resumir como en cinco puntos que pues es analizar su esquema foda después de esta de que se desató la pandemia cómo se encuentra la empresa también el valor de la empresa hablando en términos monetarios porque de alguna u otra forma a veces se ve sobrevalorada la empresa cuando en realidad está un poco depreciada y más en este tiempo de pandemia también hace unos días veía un reportaje de un empresario mexicano que mencionaba la prospección de los mercados refiriéndose a eso que pues nos enfrentamos a un proceso de crecimiento de la actividad empresarial pero miramos como primer variable el mercado y este que para ganar cuotas dentro del mercado en específico en México y una parte de Latinoamérica se buscan nichos internacionalizados o de cualquier otra actividad para vender a más clientes productos soluciones es la vía de desarrollo para muchas empresas pero para enfrentar ese proceso de desarrollo solía antes el mercado realizar un análisis prospectando aquellos mercados en los que se podría no sé poner la mirada para crecer pero ahora el análisis de cómo lo llamo pues eso de prospección del mercado tendrá que también jugar con esta variable o factor llamado COVID-19 un punto más que creo importante también la capacidad de ser flexibles y a la que muchas empresas al menos en México han sabido enfrentarse porque no pueden mantener un modelo de negocio cuadrado tienen que mostrarse pues muy muy abiertos a cualquier salida alternativa que se pudiera tener tengo un amigo por ejemplo que tiene tenía un bar en la Ciudad de México y como se prohibió la venta de bebidas alcohólicas de este concepto de bar y solo se le permitió reabrir como centro botanero cubrieron las cervezas con camarones cacahuates y cualquier otra cosa antojable que se le pueda ocurrir y bueno al final del día es una botana acompañada de bebidas y esto pues es una forma básica de mostrarse flexible y el último la adaptación tecnológica la digitalización que ha sido todo un reto para un gran número de empresas y que algunas les ha resultado por cierto muy buena alternativa pues no sé si alcancé a proyectar del todo mis ideas pero pues creo que estos cinco puntos son clave sí 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 más bien si tengo una pregunta tengo una idea pero no no lo sé así que mejor lo pregunto qué cosa es un botanero un botanero un centro botanero es así como sí Gustavo a ver Denise los escuchamos chicos yo opino que también lo que le hace falta a las empresas y que no le toman mucha importancia es a a la calidad de sus productos y a pagar por los sistemas de calidad y también pues sí que no hay mucha comunicación entre áreas también podría hacer eso o lo que vi en mi en una materia que es la reingeniería que le temen a eso a tirar todo lo que llevaban y volver a crear algo nuevo a reiniciar muy bien pero no sé si por ahí le explicaron al maestro Rafita no le puedo explicar yo a ver adelante por favor este bueno profesor según wikipedia este las botanas las botanas son un snack es un tipo de alimento que generalmente se utiliza para satisfacer temporalmente el hambre proporcionan una mínima cantidad de energía para el cuerpo o simplemente por placer comúnmente se sirven en reuniones o eventos pero dile qué tipo de botanas tenemos aquí en México cómo se preparan tenemos muchas cacahuates super enchilados chapulines que es una especie de animalito como saltamontes lo conocen en algún lugar en algunos lugares bueno en México todo lo que lleve picante así de forma exagerada es algo delicioso para botanear perfecto así es y bueno pues básicamente es eso muy bien gracias Gustavo muy bien muy bien muy bien perfecto perfecto lo que pasa sí sí entendía más o menos a qué se refería con las botanas pero cuando me habló me habló de la cerveza yo dije ¿qué qué? de repente es otra cosa decía y yo muy bien muy bien bueno es que acá en México siempre se acompaña este maestro Rafita la cervecita y con una botanita ¿verdad chicos? la botanita puede ser lo que a usted se le antoje que vaya este acompañado como dice mi buen Gustavo este algo picocito ya sean este habas enchiladas cacahuates chapulincitos chicharroncitos jicamita picada con limoncillo lo que usted quiera tomar o probar y desde luego con una buena cervecita esas son las botanitas muy bien muy bien así es algo nuevo entonces he aprendido el día el día de hoy y desde luego que ya nos vamos a acercar ahora para noviembre después ojalá tengamos la oportunidad de ahí aunque sea por whatsapp compartirles toda nuestra majestuosa tradición de día de muertos ah claro 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 sí 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 tengo tengo mucha expectativa de ver ello sí muy bonito también yo creo que por ahí se lo vamos a compartir qué bueno qué bueno bueno amigos míos muchas gracias por su tiempo muchas gracias por por la atención por sus comentarios por sus aportes por sus aportes en realidad ha sido muy muy valioso nuestra representante en Perú este Alexandra con su equipo preparó una una muy bonita presentación felicitaciones a los a los chicos y bueno no sé si por ahí tienen algunas algunas dudas algunas consultas finales Denise ¿quieres agregar algo? alguien que tenga alguna tiene su mano levantada Denise ¿no? ok chicos alguien más que quiera hacer algún comentario alguna aportación algo sobre la bonita presentación que hicieron el día de hoy sus compañeros de Perú pues que ha sido muy enriquecedor mil gracias a ustedes a ustedes amigos míos gracias Gustavo pues pues yo creo maestro Rafita yo también me quedo muy contenta satisfecha ahorita con con estas sesiones que hemos tenido que apenas es la la segunda y yo creo que ha sido muy enriquecedor todo lo que lo que hemos visto toda la información que nos hemos compartido de verdad que ha sido muy muy grato yo creo que escuchar a sus chicos y escuchar a los chicos de aquí de México y de Perú siempre con sus participaciones sus observaciones y demás ha sido una experiencia muy 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 grata y yo también les agradezco a sus chicos este muy bonita su su presentación lo que nos explicaron a usted maestro Rafa que bueno este muy bonita su sucesión nos puso ejemplos muy enriquecedores que bueno se lo agradecemos y y bueno pues que más nos queda más que desearles un buen fin de semana y ya nos tocará para el próximo sábado a nosotros nuevamente retomar nuestra exposición muy bien muy bien con con mucha expectativa con muchas ansias esperamos esperamos los los conceptos de la de la industria si así es que nos dice por aquí me parece muy interesante dice comparar y ver muy bien muy bien gracias gracias excelente excelente gracias dice comparar y ver cómo funcionan las cosas en ambos países desde luego que siempre son gratas todas este todas esas experiencias no el poder compartir y lo maravilloso que es la tecnología lo estamos viendo ahorita no el hecho de que desde Perú nos transmitan todos esos conocimientos y todas sus experiencias qué bonito maestro Rafa quedamos contentos desde luego con la presentación del día de hoy muy amable que tengan todos amigos míos un bonito sábado y un bendecido fin de semana nos vemos la próxima semana gracias muchas gracias hasta luego chicos de Perú chicos de México muchas gracias hasta luego chicos hasta luego hasta luego gracias y felicitaciones hasta luego hasta luego que les vaya muy bien buen fin de semana maestro Rafita muchas gracias que tenga buen fin de semana de igual manera maestra Fabiola hasta pronto hasta luego gracias chau 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 Gracias. 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 Gracias.